Dame una copa por favor, quiero beber por un amor Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esto! ¡Oye, Dios mío! ¡Cantación! De dice keinen IX De los retamos pazes y amores Por el estilo busca ¡Te he observado hacer un estrés! ¿Quién cambia свою misión? ¡ Pocah, 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 pocah! ¡Procah de dos vida yking! ¡Para hablar de לאל, play, dogla, tigreando la vida! ¡Gracias!